No hemos recibido nunca nada, porque siempre son promesas nomás. Cuando hay política, nomás la bandera que les conviene, ellos ayudan a su gente y al resto se olvidan. Pobres campesinos, pobres niños, estamos que nos ahogamos en medio río y no hay siquiera una tabla, siquiera como los años pasados. Por ejemplo, el señor Iván Vázquez Valera, que lo escuche bien su oído, si está en su casa. El sinvergüenza nos engañó un montón de veces con estado de gobernador. No hay ninguna atención médica debido a esta creciente de los ríos. Inundados por todas partes, es la triste realidad en la que viven estos pobladores dedicados por supuesto a la pesca, a la agricultura y a la venta de abarrotes y productos de primera necesidad. Estamos hablando de la ciudad de Santa Rosa, territorio peruano, ubicado entre la frontera del país vecino de Brasil y Colombia. Una ciudad totalmente aislada y abandonada, que al pasar por estas pequeñas calles y viviendas, hoy bajo el agua, es la clara muestra de que los damnificados de Santa Rosa, viven solos, tristes y afectados por esta crisis de la naturaleza, que hoy ha afectado a más de 200 familias. En Santa Rosa, nunca ha llegado el apoyo de las autoridades, y es por ello que estas personas viven a su suerte. Como lo hemos mencionado, nunca llegó ninguna autoridad a esta parte del Perú. Escuelas, parques, comisaría y hasta el centro de salud de Santa Rosa, se encuentran colapsadas por la creciente de los ríos. Así es como se encuentra viviendo la gente de la ciudad de Santa Rosa, en el territorio peruano, entre la frontera de Colombia y Brasil. Como vemos en las imágenes, al costado, a mi izquierda, se encuentra este hospital único del pueblo de Santa Rosa, totalmente inundado. El equipo periodístico de Contraluz ingresó hasta las instalaciones de este nosocomio, por lo que es el único centro hospitalario en Santa Rosa. Aquí usted será testigo, la forma como el personal médico y enfermeras vienen realizando las atenciones solo por emergencia. En estos momentos vamos a ingresar al hospital Santa Rosa y como pueden ver, hasta nosotros tenemos que sacarnos los zapatos para mojarnos e ingresar a este centro de salud. Solamente estamos atendiendo emergencias, las consultas en consultorio médico, obstetricia, control crede, no se está dando. No se está dando, solamente se están dando las emergencias, partos. Así como ve, igual, emergencia, partos, suturas. Bueno, la señora que está viniendo acá ahorita está siendo atendida y las personas que vienen de comunidad, les damos la atención. No hay ningún problema. ¿Cuántos médicos laboran en este hospital? Ahorita solamente contamos con un médico porque dos médicos se fueron a Caballococha por la emergencia también que está pasando allá. No hay tratamiento porque por el agua no estamos bien monetadas. Debido a la fuerte creciente de los ríos, la atención médica en este hospital fueron cerradas. Áreas como odontología, sala de operaciones, rayos X, han cerrado sus puertas a causa de este fenómeno natural. Este es el departamento de farmacia en el cual debería estar abierto, disponible para toda la población de este pueblo de Santa Rosa. Y como observan, más adelante está el consultorio dental. Y no hay ninguna atención médica debido a esta creciente de los ríos. Así es, la farmacia de este hospital Santa Rosa se encuentra cerrada desde hace varios meses. Los pobladores tienen que cruzar la frontera hasta llegar a Tabatinga o Leticia y allí conseguir los medicamentos necesarios para poder afrontar epidemias como la malaria y dengue, que ya consumió varias víctimas, entre ellos, niños desde los 5 y 12 años. El Estado peruano nunca ha llegado hasta esta parte del Perú. ¿Razones? No lo sabemos. Solo se sabe que estos humildes pobladores sufren el día a día sin la presencia de ninguna autoridad. Por ello, en Iquitos, encontramos al gobernador de la región noreto, Fernando Meléndez, por lo que manifiesta que el Estado ya está tomando acciones sobre el caso de emergencia en la isla Santa Rosa, por lo que se construirá una nueva ciudad en el centro del trapecio amazónico, en la localidad de Mario Rivera, para que los pobladores afectados habiten en ella. Lo que pasa es que Santa Rosa está aislada y Santa Rosa sufre siempre inundación. No te olvides que es una isla y nunca ha habido servicios de manera integral. Todo lo que se ha hecho son esfuerzos individuales. El tema Santa Rosa es un tema que viene de lustros. Por eso es que el Estado y el gobierno regional está empoderando una nueva ciudad. O sea, vamos a hacer un nuevo Santa Rosa. Solo que ahora va a ser en Mario Rivera, donde va a haber todos los servicios, viviendas, una plataforma de servicios de aduanas, de SUNAT, de la policía. Todo completo. Una nueva ciudad. Estamos en esa fase. Los sectores involucrados como vivienda, los sectores están viajando de manera permanente. No, ya estamos en la fase de la implementación. Dentro de poco se está lanzando el gran proyecto para construir el nuevo Santa Rosa. El Estado peruano no les están atendiendo, como debe de ser. No, no, no. De esa mente estamos aislados. Parece que no... De aquí a empezar el Perú. Estamos en las tres fronteras. Lo mejor es que están, por ejemplo, Colombia bien atendido, Brasil bien atendido, pero Perú estamos completamente aislados. No tenemos, parece que no tenemos autoridad y de esa manera estamos, pues, padeciendo esta creciente fuerte que ha pasado. ¿Ustedes cómo adquieren sus medicinas? Eh, bueno, como acá trabajamos, este, hacemos algún negocito y si nuestros familiares o nosotros mismos estamos enfermos, acudimos a Leticia. Mi joven no hay atención a los medios por motivo del agua, ¿no? Que estaba muy alacado el río. Por eso no hay, solamente emergencia hay. Puras mentiras nomás. Llévate en el buen encuentro que es solamente puras mentiras. Todo lo que ahora es pura mentira nunca cumplen. Y si uno les dice, hagan las cosas bien, las cosas bien, se lo hacen, digamos, en el antojo que se les da. Y los grandes empresarios que son, digamos, los contratistas de cada obra, se lo hacen para que solamente las calles peatonales, para que lo agarre y los pescados se lucren y nosotros lucremos solamente por agua. Ahora Santa Rosa está lleno de agua, ¿por qué? Porque la cancha múltiple que han hecho también ha hecho una barbaridad. Lo que más preocupa a estos pobladores de la ciudad fronteriza de Santa Rosa es la vaciante de los ríos. Ellos temen la aparición de enfermedades epidemiológicas como el dengue, la malaria y el chingunguya, epidemias que ya cobraron víctimas en casi toda la región Loreto, siendo específicos en la ciudad de Iquitos durante el año 2011. En la frontera de Leticia, Colombia, ya se ha confirmado dos personas infectadas con el virus del chingunguya, por lo que se teme que este mortal zancudo ingrese al territorio peruano. No solo la población del territorio fronterizo de Santa Rosa se encuentra en emergencia. El pueblo de Chimbote, San Isidro y demás localidades, ubicadas a orillas del río Amazonas, navegando a ocho horas río arriba, desde la ciudad de Iquitos, también se encuentran en alerta roja. Varias familias lo perdieron absolutamente todo, ya que nunca son escuchados por las autoridades, autoridades que poco o nada se preocupan por estas familias más necesitadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!